El ejército de Nicaragua cumplimiento a la estrategia de estado muro de contención a través del segundo comando militar regional el 19 de diciembre de 2020 en el kilómetro 124 entre Villa 15 de Julio y Malpaisillo departamento de Chinandega. Empleando la técnica canina se realizó inspección al cabezal C987BQL de placa guatemalteca encontrándose en su interior una maleta negra que contenía 30 paquetes rectangulares de cocaína. De igual manera se realizó inspección con el empleo de técnica especial al cabezal C419BLG de placa guatemalteca encontrándose en su interior cinco bolsos de color negro los que contenían 130 paquetes rectangulares de cocaína. Las personas retenidas, la droga incautada y el cabezal fueron entregados a las autoridades correspondientes para judicialización.